Música Cada región tiene el ecosistema Ecosistema mejor adaptado en función del clima, del suelo y del terreno Música Los ecosistemas están integrados por muchísimas especies A través de las complejas relaciones que establecen sus miembros Los ecosistemas se autorregulan, reciclan sus nutrientes, forman y conservan el suelo, economizan agua Y hacen todo esto manteniendo su riqueza y biodiversidad a lo largo de siglos Cada ecosistema es el resultado de un proceso circular Mientras crea oportunidades para que vivan sus habitantes Es también el producto de las relaciones que entablan entre ellos Música Los mamíferos integran uno de los grupos más relevantes para mantener la integridad de los ecosistemas Los servicios ambientales que brindan son sutiles, pero muy importantes Cuando ellos desaparecen, las redes tróficas se hacen más simples Se producen efectos en cascada y comienzan a observarse desequilibrios en todo el ecosistema La conservación de los mamíferos es uno de los desafíos más importantes que tiene la producción agropecuaria Música Los ecosistemas son el resultado de una selección larga y continua Por este motivo, no son estáticos Nada está quieto en ellos Aquí todo bulle, nace, crece, muere, se recicla Y para que esto suceda, son necesarios los servicios ecosistémicos de un grupo importante de vertebrados Los mamíferos Los mamíferos aparecieron en la tierra hace unos 220 millones de años Y se fueron diseminando y diversificando hasta ocupar todos los ecosistemas y hábitats Su capacidad de adaptación los convirtió en los vertebrados más diseminados después de las aves Su diversidad se refleja en la variedad de servicios ecosistémicos que brindan Como grupo en sí, actúan como predadores tope de otras especies Y eso es una función muy importante que cumplen en el ecosistema Controlando otras especies en la red trófica Hay otros mamíferos que pueden ser saneadores del ambiente Y alimentarse sobre especies que tengan algún perjuicio sobre la agricultura Otras especies pueden ser importantes como especies emblemáticas Que estén muy asociadas a la cultura y que estén asociadas a la historia Eso es un servicio cultural y de esparcimiento que también brindan Hay otras especies que son utilizadas para la alimentación Así que hay varios servicios ecosistémicos que son cumplidos, por así decir, por los mamíferos Por el grupo de mamíferos Cada región de la Argentina tiene sus principales mamíferos herbívoros En la Patagonia, por ejemplo, se destacan los guanacos En los bosques del norte, los tapires y corzuelas Antes de la transformación agrícola, los pastizales de la llanura pampeana Eran el hogar del venado de las pampas Un ciervo nativo del cual había millones de ejemplares Estos rumiantes participaban activamente del reciclado de nutrientes Y del desarrollo de suelo pampeano Uno de los capitales naturales más importantes de la economía argentina En la actualidad, es la especie de cérvido más amenazada del país Y su desaparición está directamente relacionada con la expansión agrícola Y la caza indiscriminada Algunos mamíferos facilitan la germinación de ciertas plantas Los pecaríes, por ejemplo Participan del ciclo reproductivo de varios árboles chaqueños Cuyas semillas, para poder germinar Deben pasar por su tracto digestivo Algunos roedores fueron considerados plaga en el pasado Las vizcachas, por ejemplo Fueron perseguidas y eliminadas de gran parte de su antigua distribución Los murciélagos son los únicos mamíferos voladores Y la mayoría se alimenta de insectos Un murciélago pequeño puede consumir 600 mosquitos en una hora Ejerciendo un fuerte control sobre estos insectos Otras especies, en cambio, se alimentan de polen Cumpliendo el papel de polinizadores También hay grandes mamíferos que controlan poblaciones de insectos Los osos hormigueros basan su dieta en hormigas y termitas Algunos mamíferos como la corzuela y algunos armadillos Forman una parte importante de la dieta de muchos pobladores rurales Los carnívoros se alimentan de varios tipos de presas Algunos contribuyen al control de invertebrados y roedores Que transmiten enfermedades El zorro de monte es uno de ellos Su dieta abarca arañas, reptiles, anfibios y también ratones Sin embargo, son los grandes predadores quienes despiertan la mayor curiosidad El yaguareté es el predador más importante de América del Sur Como otros grandes felinos, se mueve en un gran territorio Y puede desplazarse varios kilómetros por día en busca de alimento Pero la modificación de su hábitat disminuye sus presas Y pone en riesgo sus poblaciones En la Argentina existen más de 350 especies de mamíferos nativos En función de su enorme diversidad Ellos prestan importantes servicios ecosistémicos a la sociedad Además, representan una fuente de inspiración Para manifestaciones artísticas de nuestra cultura Sin embargo, cuando los ambientes son modificados Muchos mamíferos desaparecen Es entonces cuando los científicos comienzan a preguntarse ¿Qué está sucediendo? Julieta Decarre es una investigadora del Instituto de Recursos Biológicos del INTA Hace dos años que investiga la manera en que las actividades agropecuarias Determinan la distribución y el estado de las poblaciones de mamíferos chaqueños Esto es algo fundamental para su conservación Es importante conocer cuáles son los elementos Que determinan la presencia de los mamíferos en ciertos lugares Para de esta forma poder conservar esos elementos Y a través de la conservación de los recursos y del ambiente Conservar a los mamíferos Julieta y su colega Natalia Fracassi Se internan en un bosque del oeste chaqueño Estudiar mamíferos no es una tarea fácil En general son animales esquivos o de hábitos nocturnos Difíciles de ver directamente Las formas de investigar a los mamíferos suelen ser indirectas Las huellas permiten identificar bastante bien a las especies más comunes El observador entrenado puede incluso estimar datos como edad, tamaño o cantidad de individuos Esta huella parece que es de gato La especie está por la zona, está presente en la zona Y no se ve muy claramente Pero ahí podrían ser los dedos y la palma estaría acá Otra forma de tener pistas sobre la presencia de animales en la zona Es a través de sus excrementos En algunos casos es fácil saber de qué especie se trata Aquí las biólogas encontraron rastros de un puma Pero el muestreo de Julieta demanda más precisión Ella necesita conocer con exactitud las especies y el número de individuos presentes en cada ambiente Sea natural o modificado, con distintos manejos productivos Para esto recurre al empleo de trampas cámara Estas cámaras digitales se programan para tomar fotos automáticamente Cuando detectan movimiento o calor frente a ellas Sea de día o de noche De esta manera registran los organismos que pasan por el lugar Especialmente los mamíferos Además registran la fecha, la hora y la temperatura Lo que ayuda a identificar individuos y conocer el patrón de actividad Antes de colocarlas se consigna la ubicación El ambiente de muestreo y el tipo de producción que se lleva adelante Las cámaras quedarán durante 15 días Registrando lo que ocurre frente a ellas Dos semanas más tarde Las investigadoras retiran la cámara Y pasan los datos a una computadora En esta ocasión Una rápida revisión de los registros obtenidos en un área de bosque prístino Permite descubrir la presencia de una especie en peligro de extinción Julieta tiene por delante largos meses para analizar todos los datos Sin embargo, ya tiene resultados preliminares Sobre cómo los mamíferos de la región son afectados por distintos manejos productivos Que modifican el paisaje y los ambientes Son muy dependientes de los ambientes donde haya todavía cobertura de árboles Cobertura de arbustos Utilizan el monte obviamente y las cortinas para moverse En menor medida el ambiente silvopastoril Y las especies que aparecen en los ambientes abiertos Como son la agricultura Ya son las especies más plásticas y más comunes que encontramos en todos lados Como algunos de dentados Los zorros, las comadrejas Los resultados revelan que ciertas prácticas productivas Como el desmonte para la agricultura sobre grandes extensiones Disminuyen la presencia de mamíferos Sin embargo, cuando se dejan cortinas o franjas de monte La situación mejora un poco Pero los resultados indican también otra cosa Si una práctica reduce la diversidad y el número de mamíferos Su presencia puede ser un buen indicador de la salud ambiental del campo Es un buen indicador de que el ambiente también es diverso ¿Por qué? Porque las distintas especies utilizan los recursos de distinta forma Hay algunos que utilizan los árboles Otros que utilizan el estrator vacio Otros que utilizan ambientes abiertos Cuando en un sitio detecto y registro distintas especies Que tienen distintos hábitos Eso me da la pauta de que el ambiente es heterogéneo Así como la comunidad de mamíferos El monitoreo de mamíferos puede ser una excelente herramienta Para evaluar la salud ambiental de un campo natural o productivo Para realizarlo se puede recurrir a varios métodos Uno es la observación directa de día o de noche También pueden observarse los restos que dejan Sin embargo, lo más efectivo es realizar un muestreo de huellas Con las huellas se puede saber qué especies están presentes El método se basa en la construcción de huelleros Zonas con suelo removido donde la pisada queda marcada Luego con guías de huellas se puede identificar las especies En caso de duda se puede calcar la huella para su posterior comparación Siempre es recomendable volcar los datos en una planilla de monitoreo Para tener un registro de cada muestreo Es importante monitorear los distintos ambientes del establecimiento Así uno podrá conocer las preferencias de cada especie También es conveniente hacerlo en diferentes estaciones La comparación entre años y manejos Permite comprender cómo son afectadas las distintas especies Y tomar medidas que favorezcan la conservación de especies amenazadas La heterogeneidad ambiental Y la recuperación de la biodiversidad Un campo con diversidad de mamíferos nativos Indica una buena salud ambiental Lo cual siempre redunda en mayores beneficios Un campo con diversidad de mamíferos La nuestra 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 nuestras 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 Gracias.